¿Qué hubo? ¿Qué onda raza? ¿Qué onda milanizos? Nada más, les voy a pedir una disculpa porque ayer no estaba en las condiciones para transmitir. De hecho, mi invitado no vino. ¿Qué sabe si fue allá venido? Porque me dijo que ya me iba a poner otro día. Un saludo para Brian, disculpa amigo. Estaba muy cocido. Parecía hígado. Así de negro, cocido. Entonces, discúlpenme, pero tenía que festejar mi diablo que soy. Felicítenme. Ya está por ahí el post para que lo feliciten. Y pues ya, digo, el programa se iba a tratar de canérotas de Brian en la escuela. Por ahí creo que iba a venir hasta Shaili, mi última invitada. Pero ya no se pudo. Mi invitada sorpresa, pero ya no va a ser sorpresa. Íbamos a cantar. Muy desvelado. Por esas caras, dices. Pero ya no se pudo. Entonces, ¿sabe qué don cola esa rola, no? Y pues ya, digo, realmente, nada más era así como para... Pues pedirles una disculpa por el inconveniente de borraquera. ¿Y en compensación? En compensación vino este gordo. Alias, producción. Producción. O sea, acá es una rola. Hacer buena, la sacaba de sacar hace cinco minutos. Entonces, si la cago, pues perdónenlo. No, para ella entiendo mucho que no toco. Entonces, si la cago, pues nada más límpienme. Sí, sacamos las toallitas del bebé. Estás del tamaño. Pero sí, o sea, realmente, hay temas de interés. ¿Cómo? Vieron la BFC ayer, ganó Irene Aldana. ¡Uh! Ganó Italia. Ganó Italia hoy a la Copa. Ganó Argentina. Ah, por fin se le hizo a Lionel Messi ser campeón con su selección de algo. Todos los que apoyamos a la selección argentina. De hecho, cantaron los argentinos, este, decime, ¿qué se siente tener a tu papá en casa? No sé. Volvieron a ganar a los argentinos en el maracaná, ¿no? Se repitió el maracanazo. Ya lo del maracaná creo que ya es una maldición para esos manos de Brasil. Pero bueno, unas roguitas, vamos a... Bueno, son dos. De hecho, acabamos, bueno, no acabamos de descubrir. Yo había descubierto hace unos cuantos meses o más. Que la más que atesta es como el Maverick, usan siempre el mismo círculo para sus rolas, ¿no? Entonces, por eso fue muy sencillo sacarlas. Ahorita, obviamente van a ver, ¿no? Porque tú qué pedirás, esta junto a ti y la otra, ¿cómo se llama? Son los mismos acordes, entonces... A ver si aprendió algo aquí hoy el señor nuevo. Y pues bueno, buen domingo, descansen y no beban porque mañana van a trabajar. Pues que trabajen, ¿verdad? Porque no quieres que... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás sacado? ¿Por qué no estás solteo? Patrocídenos, Victoria. Y Valentina. Milaneso. Y Valentina. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? ¿Y si de nuevo me invitarás a pasar la vida entera junto a ti, no lo daría? Ese camino fascinante, que también es excitante y estás tú. Si recordarás esas tardes tan calentes que pasamos, mi amor, más nomarías. En la cochera, en la silla o en la mesa ya no habría rincón para los dos. Para los dos. Porque no puedo vivir sin ti, no puedo, recorro el mundo entero de tu mano. Yo hoy no lo daría nada, en esta y otra vida aquí estaría. Porque no puedo vivir sin ti, no puedo, recorro el mundo entero de tu mano. Yo hoy no lo daría nada, en esta y otra vida aquí estaría. Junto a ti, junto a ti. Junto a ti, junto a ti. Y si recordarás esas tardes tan calentes que pasamos, mi amor, más nomarías. En la cochea, en la silla o en la mesa, ya no habría rincón para los dos. No, para los dos. Porque no puedo vivir sin ti, no puedo recorrer el mundo entero de tu mano. No, yo no lo daría, en esta y otra vida que estaría. Porque no puedo vivir sin ti, no puedo recorrer el mundo entero de tu mano. No, yo no lo daría, en esta y otra vida que estaría. Con todo aquí, con todo aquí. Con todo aquí, con todo aquí. Con todo aquí. Con todo aquí. Con todo aquí, con todo aquí. Con todo aquí. Con todo aquí. ¿Qué? Perdón, pero... Tiene un buen que no tocan. Claro que no tocan, entonces ya. Pero está medio pendejos y ya. Pero ¿qué tal para agarrar un lacho? Bueno, hace rato Que se le cayó Sí, no cuentes eso Ayer pedí que no Que no te fueras Está lloviendo aquí También afuera En mi corazón Todo Cambió ¿Quién pensaría que de este amor Se haría una guerra Buscando un perdedor Sin una tregua Así pasó Todo Cambió Y no te quiero Convencer Solo te quiero Proponer Que mientras pase la tormenta Dejemos que el año Que la noche crezca Y bebamos café Hasta el amanecer Tanto esas viejas historias Inolvidables del ayer Es difícil terminar Tú y yo fallamos al final No quiero que te quedes No quiero que malinterpretes Cuando el recuerdo ha pasado Y el café Al desolvidado Quiero pedirte que te lleves Tú Última canción Y bebamos café Hasta el amanecer Contando esas viejas historias Contando esas viejas historias Inolvidables del ayer Sé que es difícil terminar Y yo fallamos al final Y yo fallamos al final Y yo fallamos al final No quiero que te quedes No quiero que malinterpretes Cuando el recuerdo ha pasado Y el café lo has olvidado Quiero pedirte Quiero pedirte que te lleves Tú Última canción Ayer pedí que no Que no te fueras Y yo fallamos al final Nos vemos en 15 días Eso fue todo Con un streaming De verdad Y algo más elaborado Sí, sí, sí Muchas gracias Por seguirnos Y festejen a El oso El oso y yo El oso y yo Ya nos gastamos La comida En comida Quizás una anécdota Que luego contaremos Que después contaremos Pero soy yo y ¿cómo? Ya me gasté la comida. Ya me gasté la comida. Y si está el Gabo, tú y el Gabo. El Gabo y tú. El Gabo y tú. Dani, el Gabo y el Gabo. Saluden a mi lanesita. La bailarina. La pequeña milanesa. Saluda a los fans. Saluda a los fans. Ya te vieron bailar, mami. Dile, ¿qué show? Si hay alguien viendo, no has hablado. Dos personas. Esas dos personas que me están viendo. Gracias, los amamos. Un saludo por todos ustedes. Oye, yo es Lorena. Lorena y tu papá. ¿Listo?